Gracias, señor presidente. Buen día, diputados, diputadas. Buenos días, señora vicepresidenta. Debatimos esta mañana de julio, un poco con sabor a ritornelo de la discusión de ayer, un Real Decreto de Medidas en materia de energía, un Real Decreto de Ley que, en términos generales, ha sido bien recibido por el sector, a pesar de comentarios que he oído en otro sentido, cuyas virtudes y salvedades competenciales ya han destacado las señoras Sagastizaba, la señor Miquel, que compartimos. Entendemos que, llegado a este punto del debate, está bastante superado el entender que el futuro será renovable o simplemente no será. A nadie se le escapa que el largo camino parlamentario que aún debe recorrer, el proyecto de ley de cambio climático y transición energética, será largo, no exento de obstáculos. Por ello, creemos que es un acierto avanzar algunas de las cuestiones por vía de este Real Decreto. No obstante, y aunque le prometo, señora ministra, que nos lo hemos mirado con el aprecio de quien recibe un anticipo, no podemos disimular nuestra sorpresa al no encontrar reflejados en ciertos aspectos que consideramos esenciales. Así, nos parece que es una nueva oportunidad perdida a la hora de afrontar medidas de mayor calado de profundidad y más aún en el contexto de crisis profunda en la que nos encontramos. Nuestra primera conclusión es que se trata de un documento claramente electrocéntrico y queremos recordar que la electricidad supone actualmente solamente, desgraciadamente, solo el 30% del consumo final de energía. Vicepresidenta, lo hemos repetido en diversas ocasiones y así se lo hemos trasladado cuando hemos tenido la ocasión. Por ello, echamos de menos este Real Decreto cualquier acción relativa a la fiscalidad energética. Supongo que ya nos lo encontraremos en el proyecto de ley. También echamos de menos que no se alcance el ámbito de la movilidad de personas y mercaderías, así como la ausencia de medidas relativas a la transición justa que nuestro grupo parlamentario considera prioritaria. Y volvemos a remarcar, afuera de hacernos pesados, porque creemos que hay ciertas ideas que debemos interiorizar de manera inmediata y una de ellas es el concepto kilómetro cero. Kilómetro cero en todos los niveles. Para la producción de bienes, de servicios, sí, pero también para la generación de electricidad. Una generación cerca de los lugares de consumo. Se trata, en definitiva, de apostar por un cambio en la concepción del modelo y pasar de una visión centralizada a una descentralizada y de proximidad como elemento base de la transición energética. En otro orden de cosas, este Real Decreto de Ley también incluye en su artículo 6 la posibilidad de que los ayuntamientos puedan destinar el 7% del superávit correspondiente al año 2019 para financiar gastos de inversión en vehículos puros o de etiqueta ambiental cero. Nos parece que es claramente insuficiente esta ligera modificación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera forma parte de otros debates que nuestros portavoces han tenido. Pero desde aquí debemos volver a insistir en la necesidad de que en un momento como el actual el Gobierno central libere la totalidad de los superávit acumulados a lo largo de estos últimos años y se permita a los ayuntamientos realizar inversión pública. Hay muchos otros proyectos que requieren estos recursos, tales como la rehabilitación de edificios, la eficiencia energética o el autoconsumo sin salir de los ámbitos de su competencia. Ahora nos encontramos en un punto de inflexión y creemos, como ya le he comentado anteriormente, que esta dinamización de recursos se debe ejercer principalmente desde los ayuntamientos y desde el territorio, porque es el territorio el que mejor conoce sus necesidades y puede adaptar los proyectos que así requieran. En definitiva, señora vicepresidenta, nuestra posición es favorable. No le daremos la espalda a medidas que son necesarias y mucho, pero también la interpeló a subsanar todos aquellos temas que he ido apuntando y que no se incluyen de una manera suficientemente ambiciosa. Somos plenamente conscientes de que, en paralelo, nos iremos encontrando en la tramitación del proyecto de ley del cambio climático y aquí sí esperamos que sean ambiciosos en sus objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.